Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... ¿Qué pasa? Voy a terminar pensando que vos disfrutás viéndonos sufrir a tu hermano y a mí. La bruja se fue de boca. A ver, hermano, lo quiero. Me mato si lo veo sufrir. Me arruinaste la vida, amador. Nos arruinamos la vida, amor Amaya. Amaya, los dos, ¿qué querés? Quiero que hables con él, quiero que le expliques porque a mí no me escucha. Ya hablé, que no entiendes. Tiene que entender, tiene que entender. Bueno. Los errores de los cobardes se pagan caro. Resignate. Yo jamás me voy a resignar. Voy a pelear hasta la muerte por mi hijo Semi. Bueno, oíme, bordo. Cuando escuches el mensaje, llámame urgente. Quiero saber qué carajo pasó con Vito, ¿sí? Colorada. ¿Qué te pasó? ¿Te abollaron? Usa la imaginación, Jano. A ver, ¿quién es violento y quién me puede odiar tanto como para pegarme así? A ver, ¿quién puede haber sido? No me digas que fue. Ángel, Ángel, ¿volvió a tomar y te pegó? No, Ángel, es un santo al lado del niño. Ah, el niño. Mire cómo me dejó. Su hijito querido, la promesa Maya. Si no entraba Ángel, el niño me mataba. Sí, sí, bueno, bueno. Muy conmovedor tu relato. Pero, ¿qué le hiciste vos para que él te hiciera eso? ¿Qué hice? Sí. Amarlo, cuidarlo. Eso es lo que hago. Ay, Colo, Colo. Te duele, ¿no? Vos, yo no me canso de decírtelo. Tenés que ser más sutil, Colo. Y al contrario, vos tirás de la cuerda, tirás de la cueva. Y un día se corta. ¿Ves? No descansás ni durmiendo. En eso, sí, parecés hija mía. Yo esta me la cobro, Jano. No me importan los golpes. Pues, ¿sabe dónde está el niño ahora? No. Con Maite, cuidándola porque se está muriendo. ¿Era cierto entonces? Sí. Se está muriendo. ¿Sabe quién quiso matarla? No. Su amorcito, Amparo. La envenenadora loca. La envenenadora, la única pirada, caso dos. Loca y colorada. La quejada. La quejada te la voy a partir en tres partes. Te referís con admiración y con respeto cuando habrás de Amparo y te lavas esa boca sucia que tenés. ¿Quién fue a la colorada? Papo, basta de violencia por Dios. Basta de violencia por Senán. Senán. Tráemelo a Senán que le doy para que tenga. Tráemelo, carajo. Senán está, papo. Vos tenés que ir hacia él. Repudia la violencia por Dios. Encontrá el camino nuevamente. ¿Camino? El camino encontralo vos. Pero para ir a buscar a Sacho, carajo. Porque de lo contrario te voy a meter una patada en el culo que vas a ir a parar directamente a las pléyades. Yo te voy a poner en órbita. Senán. Anda, quedate con las coloradas. Esto no va a quedar así, hermano. No va a quedar así. ¡Hazte que se cuarta la boca, carajo! Por Dios, por Dios. Senán. Senán, anda. Hacéle una malla especial. Anda, infeliz. Válgame. Ay, María. Tenés que tener fe. Paciencia y fe. Ante el primer golpe ponés la otra mejilla. Ante el primer insulto. Un pensamiento puro, María. No tengo, Ángel. Te juro que tenía. Pero ya no me quedan. No digas eso, niña. Venga. Venga, ven. Ay, cuidado. Perdón. Perdón, María. Ay. Perdón. Ay, Dios mío. Amparo, abrime, por favor, te lo pido. Abrime, Amparo. Alba, Alba. Déjala, déjala que estás descansando. Pero me llamó Amador porque mi hermana está muy mal. No sé, me insultó de arriba abajo. No sabés cómo está. Está mal, está mal. Y terrible, no sé qué hacer. Fue ella quien envenenó a Maite. Fue ella. Pero mi hermana nunca haría una cosa así. Sí, pero lo hizo. Ahora está Amador. Fue a comprar unas pastillas, unos tranquilizantes que toma una amiga mía cuando está muy mal. ¿Tranquilizantes? Ella no necesita tranquilizantes. Algo necesita, está mal. Dice cosas terribles, qué sé yo. No entiendo que Maite es mejor que se vaya a un lugar donde no se sufre. Pobre mi hermana, es terrible lo que le pasa. ¡Alba! La que vayaste a pedir, exigen triple receta. Ah, y es muy fuerte, sí. Pero, ¿te dieron algo? Claro. Dicen que son buenas también. Maite, está mal, está mal. Amparo, carajo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste eso? La culpa de ustedes dos. ¿Sí? Mi culpa, ¿por qué decís eso? Porque pide ayuda y nadie hace caso. Y yo tengo la culpa. Pero no te penen ahora, por favor. No es momento. Dame las pastillas. ¿Pero qué pastillas? No, no, no. No, no, no. Amparo lo que necesita es que la vea un psiquiatra. Ay, ¿para que la encierre? Yo no digo que la encierren. Pero sí, si el profesional dice que la encierren, bueno, que la encierren. ¡A mí no me van a llevar a ningún lado! Yo voy a estar bien cuando ella muera. Gracias, tía. Gracias por todo. Gracias. Isabel. ¿Cómo está? Hicieron todo lo que se podía, pero... No sé, parece que tenía mucho veneno adentro. Ahora hay que ver cómo... Cómo lo procesa. No puede ser que esté pasando esto. Isabel, no puede ser. Tiene que estar acá con nosotros. Eso es lo que pasa. Isabel, ¿puedes hacer algo? Yo sé que vos podés hacer algo. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Déjenme ir. Maite, ya se entregó. No. Ya no quiere luchar más. No. No. No, mi amor. No.